Creighton Rizori Casino presenta Sábado 4 de Julio En su gira Música de Barrios 2015 Grupo Cual Abuelita Grupo Cual Soy su nieto Grupo Cual De la Dinastía Pedraza Grupo Cual Desde San Juan de Alegón Grupo Cual Además, el líder de los sonidos en México Sonido La Conga Pedro Perea Sonido La Conga Aquí deseamos Sonido Vago Rock'n'Roll Sonido Ginger Y el Tigre Sonidero Recuerda Sábado 4 de Julio Boletos de Preventa Solo 35 Y el Día del Evento 45 Compralo por adelantado Y ahorra 10 dólares Y recibe 10 dólares de Slug Play De venta en el River Center Rancho Mendoza Marius Joyería Calzado León Peines y Tijeras Panadería El Palomo Alas Café Ticketmaster.com Puertas abren a las 8 de la noche Venga y pase una noche espectacular En el Creighton Rizori Casino N comecem ¡Gracias!